¡Ole, vamos a darle! Ayer, a la sueca de la cuñata de mi prima Isabel, traviata, traviata, ingresa, Monserrat, Monserrat, esa puerta que hace corriente, esa mujer que tú ves ahí, que parece una pibita, que hace que la gente, por ella, a veces, a menudo, no siempre, se derrita. ¡La conozco como a mí! Si tú le quitas el postizo y las pestañas de la cara, la pintura, el agua, plaza, la arruga, y en parte de los dientes, la vapor o de la frente, y las piezas desnudadas. Si le desmontas de esos telas dos ballenas, esa faja de astillero, la maguita y el liguero, ese picardía tan viejo, y empeza a salir pellejo. Mira que eres fea, cuando te estropea, y si se mojea, dale una cadea. Yo robo, todo lo que veo lo cojo, lo meto en el chaquetón, y me pego el carrerón. En el 87 empezaron las obras, podéis estar tranquilos, con un año no sobra. Pasaron ya tres años, tomándonos el pelo, porque cada febrero vaya, vaya, aquí no hay cine maravilla, ni Plaza Santoro, ni concurso de Calestri. Aquí no hay espectáculo, que merezcan la pena. En el canazú de radio, que cabe mucho dinero, porque tienen trabajando a casi todos los cuarteteros. El Lili pone la gracia, y el Miguel pone el salero, y el Peña rima sus platos, y le dan papa comeros. Ay, yo sé, la Carmen me gusta más, que estoy loco por ponerle mi oreita en su canal. Ay, yo sé, dame el cuelón canazú, que tengo catorce niños, y mi mujer que va a dar un. Otra vez están echando en la tele kung fu. ¡Ya! Otra vez están echando en la tele kung fu. ¡Ya! La que no están dando con kung fu. ¡Ya! Apuntan niño a kung fu. Mi abuelita tenía un oso pardo, lo criaba debajo de la almohada. Mi abuelita no podía dormir. ¿Cómo iba a dormir, así tenía un oso pardo debajo de la almohada? Me quiero comprar una radio en color y dos yogures de corvina, y un peazo yaquetón de pellejo de sardina. ¿Dónde puedo encontrar aspirina a línea? Y también un cartón de fortuna, la es sin sal. ¿Dónde voy a encontrar toda esa cumplida por tu madre? Si es que no la hay, si es que no la hay. ¿Dónde voy a encontrar toda esa cumplida por tu madre? Si es que no la hay, si es que no la hay. ¡Ja, ja, ja, ja! Si es que no la hay, si es que no la hay. ¡Ja, ja, ja, ja! Si es que no la hay. ¡Ja, ja, ja, ja! En la calle nadie sabe la que formo en la galaxia cuando vacine mi padre. Lío, el que armé yo, pueblo, cuando fundí todos los ovnis dando piña al contador. Era el planeta cristal, con las gafas todas partidas de darse coquí a padre. Tuve que taparme las orejas pa' no escuchar a mi mare, todos con velas por ahí. Encendimos el cinecín y divisamos una estrella. Y en la calle te cogí llorando, Pepi Unquera. Y aquella mujer pelota charlando con Carlos Díaz, iba, venía, se tomaba un bar de peña y más contenta volvía. Y se corrieron las voces, la unquera y Carlos Díaz. Están los dos en pelota y llevan allí todo el día. Ese día y el siguiente, nadie comió ni bebió, ni se hizo dirección. Que estaban los dos en pelota, el último el que me acobó. Y va pa' San Juan de Dios. Cádiz es fantástico, maravilloso y especial. Cádiz es magnífico, Cádiz es electrífico y genial. Porque Cádiz es maigo, es irigoyen, y vida. Es carmelo, es oliva, es rovira como beben, y guajosén. Es linares, manolito y vermel, y coligo. Es cordillo, los rosales, es uncillo de la llen. Una toriosa, ya posee, y es entre ellas luceante. ¡Irigoyen! ¡Cada vez está más caro el fútbol! ¡Hasta luego, hasta Dios! ¡Hasta luego, hasta Dios! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta luego, hasta Dios! ¡Hasta luego, hasta Dios! ¡Mamá, verme friéndolas, papas, que voy pa' allá! ¡Hasta luego, hasta Dios!